A la intérprete de la... Durante su comparecencia habitual de cada viernes, el especialista detalló que los 58 casos diagnosticados son cubanos y autóctonos. En la última jornada, Pinar del Río, con 29 muestras positivas, resultó la provincia con mayor número de nuevos casos, seguida por Artemisa, con 19. En Santispíritu, cinco personas más fueron diagnosticadas con la pandemia, mientras que en Ciego de Ávila se detectaron tres nuevos pacientes. En resumen de Cuba, de los 6.479 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 450, que representan el 6,9%. 445 de estos 450, estamos hablando del 98,8%, tienen una evolución clínica estable. Siempre lamentamos las 128 personas que han fallecido con la enfermedad en nuestro país, ninguno falleció en el día de ayer, y eso hace que la letalidad sea de 1,97%, por debajo de 2. Durán García detalló que se dieron 28 altas, con lo que se acumulan 5,899 recuperados. Dos pacientes se encuentran en estado crítico, mientras que tres están en estado grave. El especialista en epidemiología llamó la atención una vez más ante la alta transmisibilidad de la enfermedad y el riesgo que eso suscita para la población. Destacó la inminente necesidad de cumplir con las medidas preventivas que se implementan en Cuba para evitar el aumento de nuevos casos de COVID-19 en el país. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión.